Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video de Docker, vamos a continuar con lo que son la creación de redes y vamos a ver precisamente el comando create, vamos aquí a consultar el manual, vamos a ver docker network create y vamos a poner aquí diagonal diagonal help para ver el contenido y prácticamente nos dice crear una red, aquí viene el modo de uso, docker network create las opciones o parámetros que tenemos aquí y la red, aquí no nos especifica concretamente como podemos crear la red, pero bueno es de gran ayuda porque esta palabra de network es el nombre que le vamos a dar, entonces lo que vamos a utilizar son estos parámetros vamos a utilizar el gateway y el subnet, el subnet significa que todos los contenedores que vamos a crear dentro de esa red van a tener una IP, en ocasiones va a ser de manera automática, en ocasiones podemos asignarla, entonces vamos a crear un segmento de red lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a poner docker network create, el nombre de la red en este caso por ejemplo yo le voy a poner mi-red y puedo especificarle el driver, si no lo especifico por defecto va a tomar el bridge, si entonces igual puedo ponerle aquí driver y le especifico el driver que en este caso es bridge, ajá, es lo mismo si lo pongo o no lo pongo a menos que yo ponga otro que sería el host por ejemplo, pero aquí lo voy a dejar como este bridge y lo que vamos a hacer es ponerle un parámetro que se llama subnet ajá, entonces como vamos a crear una subred dentro de nuestro docker vamos a crear un segmento de red que puede ser el 77.77.77.0 diagonal 24, si y vamos a agregarle un gateway aquí en el subnet va tanto el segmento de red como la máscara, la máscara ustedes pueden decidir cuántos equipos son los que van a caber dentro de su red, pueden utilizar una calculadora de red si no saben manejarlo de las redes porque aquí por ejemplo en esta red de diagonal 24 me caben 254 equipos, si, entonces yo puedo crear 254 máquinas para esta red, si voy a utilizar otro parámetro que se llama gateway, que ahí lo vieron en la ayuda y el gateway va a ser el que me dé este internet, perdón aquí es la 77.77.1 vamos a ponerle, en algunos gateways viene tanto el 1 o como el 254 cuando bueno es diagonal 24 la máscara yo le voy a dejar el 1 y listo, con esto vamos a poder crear una red vamos a presionarle y como ven nos regresa una cadena de caracteres que bueno en este caso es un ID significa que se creó correctamente en nuestra red vamos a comprobar a ver si es cierto que se creó vamos a poner aquí docker network ls y como vemos aquí está nuestra red, si, es esto es esto mismo que tenemos aquí en la cadena el nombre que le pusimos a nuestra red y el tipo de controlador que está usando que pasa si nosotros no ponemos este nombre en nuestra red pues nos va a marcar un error porque requiere a fuerzas este, el creado de la red, no, entonces aquí de hecho nos repite parte del manual, si, de cómo se usa para este precisamente la creación, si podemos utilizar aquí otro por ejemplo vamos a poner un segmento de red de los que ya conocemos, vamos a borrar todo esto 192, 168, ah, otra cosa no se deben de cruzar sus redes con la red con la que están actualmente usando porque no va a funcionar de esa manera después vamos a ver la manera en cómo, cómo lo podemos este juntar entonces si nosotros ponemos 192, 168 punto vamos a poner el 77.0, diagonal 24 y que aquí nuestro gateway sea el 192, 168.77, punto vamos a poner el 254, si aquí también nos falta el nombre de la red red 2, vamos a ponerle así ahí está y aquí el driver puede cambiar podemos ponerle que sea host, si entonces vamos a ponerlo ah, si, esta instancia en el host no está permitido vamos a ponerlo como bridge para que vean bridge y ahí nos creó la red vamos a ver, docker network ls y así tenemos nuestras redes aquí tengo la red 2, si, que se creó depende del puente y así este, podemos ir creando nuestras redes podemos jugar con ellas obviamente este, volverlas a eliminar y volverlas a crear cuando nuestros equipos estén apagados bueno, perdón, nuestros contenedores estén apagados y no estén funcionando por ejemplo, aquí no recuerdo que contenedor este, tengo no, de hecho no tengo ninguno entonces, si yo pusiera un contenedor que dependiera de la red este, no lo podría eliminar y bueno, hasta aquí este video, espero les haya quedado claro y nos vemos en el próximo